...las posiciones, así que lo pudimos empatar, eso es importante. Muy encontrado el partido, los defensores, contra los defensores, hoy un fondo de la parte, ¿no? Sí, sí, bueno, son así, estos duelos son así, son equipos que aspiran a llegar a la Serie A, tanto nosotros como el Orense, así que por eso se dan buenos partidos. Mira, el compromiso sucedió precisamente con dos goles de Orense Sporting Club, que creo que los desubicaron un poco en el campo de jugo de ustedes, ¿no? Sí, no, no la esperábamos, la verdad, los goles tempraneros así nadie lo espera, pero bueno, juntamos fuerza, hicimos el desgaste, lo empatamos y bueno, quizás lo último nos quedamos un poco sin pierna. Qué bueno tener gente de experiencia, porque mira cómo resuelve Michael Jackson el empate del partido, ¿no? Sí, sí, bueno, Michael siempre le pegó bien a la pelota y siempre le va a pegar, es un jugador importante para nosotros que nos sirve mucho. Se juega en un lateral, se sale el gol del empate, ¿se ha trabajado también para ello? ¿Ustedes buscando este tipo de jugadas para generar el gol, no? Sí, 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 la hemos trabajado, no es casualidad, por ahí la tiramos al área, tenemos jugadores de peso arriba para peinarla, así que la platicamos a veces. Ahora, ¿qué es lo que se viene para la Liga de Porto Viejo? Porque creo que este empate les cabe bien a ustedes, ¿no? Bueno, viene de Liga de Loja a casa, así que para que nos sirva este empate tenemos que ganar allá. Bueno, Laurito, precisamente hoy que Orense Sporting Club los encontró con dos tantos, trabajaron bien en un grupo de jugadores que creo que lo están haciendo de la mejor manera para el plantel, ¿no? Bueno, estamos haciendo el desgaste, obviamente es largo esto, falta mucho. Los que están arriba nuestro nos sacaron un poco de ventaja, pero bueno, el objetivo es alcanzarlo y meternos entre los primeros cuatro.